Hola, hoy les voy a hablar un poco de lo que es velocidad media. Lo vamos a definir de esta forma, la velocidad media es una velocidad constante que debería tener un móvil para recorrer el mismo espacio con velocidad variable en el mismo tiempo. Es decir, digamos que yo tengo un móvil, quiere recorrer en un cierto espacio, recorre con una velocidad, en otro espacio recorre con otra velocidad y acá recorre con otra velocidad. Acá hay una distancia 1, esta es una distancia 2 y esta es una distancia 3. Yo quiero saber la velocidad media de todo el recorrido de los tres tramos, cómo sacamos la velocidad media. Dice que es una velocidad constante que debería tener un móvil para recorrer el mismo espacio, pero con velocidades variables, pero en el mismo tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar la distancia total y dividirlo entre el tiempo total. Y esa va a ser nuestra velocidad media. Otra forma de escribirlo podría ser distancia 1 más distancia 2 más distancia 3 y así sucesivamente dependiendo cuántas velocidades o cuántas distancias tengamos. Y abajo, tiempo 1 más tiempo 2 más tiempo 3. Obviamente, cada espacio, como lo recorremos a distintas velocidades, va a tener su tiempo respectivo en el cual se ha recorrido. Si yo sumo todas las distancias, divido entre la suma de los tiempos, eso va a ser mi velocidad media. Puedo calcularlo de esta forma o de esta forma, dependiendo de los datos que tengamos en el problema. Muy bien. Entonces, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, Santiago Velázquez, Santa Cruz, Bolivia.